Todo esto, consultamos al economista Rafael Quirós, quien considera que en los próximos días se solventará el suministro de gasolina en Caracas. El experto también ofreció su opinión en cuanto a la caída de los precios del petróleo y el caso Benoco. Pevesa está en capacidad de mantener el suministro y de no rayar para nada en la escasez. Pevesa tiene almacenamientos bastante interesantes y fuertes en cuanto a combustibles en general y específicamente de gasolina. Eso debe solucionarse en las próximas horas, en los próximos días. A veces hay fallas también en la parte de distribución, de la gandola, etcétera, pero yo creo que eso es solventable a cortísimo plazo. En el caso de las refinerías, me permito decir que, ejemplo del complejo refinador de Paraguaná, solamente está trabajando al 70% de su capacidad de refinación. Las cinco refinerías venezolanas no están refinando a su capacidad máxima, por varias razones. Entre otras, pues por supuesto, algunos accidentes industriales que han tenido las refinerías. También la falta de algunos componentes y aditivos que se traen del exterior, como el caso del alquilato y el metilterbutiléter. Y además que no permiten que toda la gasolina que demanda el mercado doméstico pueda estarse produciendo. No trae beneficio alguno, ni al país, ni al Estado, ni al pueblo venezolano, ni a la República, ni a la Nación, el que se esté tomando por la fuerza medidas contra empresas que están complementarias o conexas con la industria petrolera. Eso atenta un poco contra lo que es el régimen jurídico que hay para que estas empresas operen. La nómina de PEDESA está sobre los 110 mil personas. Lo que yo creo que me parece poco apropiado y me parece inconveniente al interés de la industria petrolera, es seguir agigantando la nómina de PEDESA y que PEDESA siga asumiendo todas las empresas conexas y complementarias a lo que es la industria petrolera, e incluso empresas que no tienen nada que ver con la industria petrolera. Hemos hecho de PEDESA una especie de elefante innecesariamente. PEDESA debe dedicarse única, exclusivamente para lo que fue fundada, para lo que fue hecha, que es explorar, producir, refinar, transportar y comercializar petróleo. Y no distraerla precisamente sus atenciones y sus recursos humanos o financieros en cosas que no le son propias, como construir carreteras o construir casas, etcétera, etcétera. Para eso está el resto de lo que es la estructura del Estado venezolano. Nosotros, nos guste o no admitirlo, somos una economía que vive exclusivamente, prácticamente, de la renta petrolera. La renta petrolera significa para Venezuela que de cada 100 dólares que entran al país por concepto de exportaciones, 97 son producto de la venta de crudos y derivados del petróleo. Así es que esa es la columna vertebral de la economía. Cualquier reducción en los precios, los marcadores principales y sobre todo de la cesta petrolera venezolana va a afectar directamente los ingresos del Estado venezolano. Bueno, de esta manera vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticias Globo, Visión Economía. Al regreso estaremos conversando sobre las fallas en la adquisición de divisas para reactivos en los laboratorios. ¡Gracias!